... Contanos sobre la promoción del Día de la Madre que está ofreciendo Talpín. Es una acción pequeña, en realidad es una mini campañita para el Día de la Madre. Invitamos a todas las mamás, o a los socios en realidad de Pinamar, Ostend y Valeria, a participar ingresando su número de teléfono y la madre a quien quieren beneficiar con un televisor de 32 pulgadas y 3 meses de Telpín TV Smart gratis. ¿Formas de participar? Bueno, lanzamos un IBR hace dos días que es un llamado masivo a todas las líneas de teléfono que simplemente tienen que presionar uno cuando escuchan la locución y ahí solo van a tener que grabar el número de la mamá a la que quieren beneficiar y si no, entran a www.telpin.com.ar y les va a saltar un pop-up para que completen el número de teléfono y la mamá a la que van a beneficiar. Venimos bien, la verdad es que ya hay 1500 participantes porque es una campaña que salió en Pionero y en las redes sociales y digamos este llamado telefónico, así que bueno, muy contentos de que mucha gente se está sumando. ¿El sorteo será? El sorteo es el viernes a las 11 de la mañana acá en la oficina comercial, así que el que quiera venir a presenciarlo puede hacerlo.